Bueno, volvemos a nuestro país para contarles que con fondos recolectados a partir de esta campaña Vamos Chileno, como sabemos va a ser además también en nuestras celebraciones patrias, la Universidad Católica va a crear un centro de ayuda y comunicación virtual para poder apoyar a los adultos mayores. Vamos a conocer más detalles. Tenemos el contacto hasta ahora con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Viviana. Mucho gusto. Muchas gracias por esta conversación en un tema tan relevante como la campaña Vamos Chilenos para ir en apoyo de las personas mayores en nuestro país. Sí, estamos bien interesados. Sabemos que va a ser también un espacio para encontrarnos, o al menos eso está en las pretensiones de quienes están detrás de esta actividad. Pero es interesante tener mayor información respecto a lo que hace esta Fundación Conecta Mayor, porque también es un trabajo que se hace con varios municipios, con 130, si no me equivoco, y tiene una meta bien importante, al menos llegar a 50.000 adultos mayores y tener algún tipo de comunicación con ellos. Exactamente. Esta fundación que nace desde la Universidad Católica, pero que ha querido ser bien transversal, ha sido recientemente creada para poder canalizar los recursos de esta campaña, que se van a invertir en dos aspectos muy fundamentales. En esta comunicación virtual, en este dispositivo de comunicación virtual, que tiene que ver con poder acercar a las personas mayores, a sus familiares, al centro de salud comunitario de la comuna donde viven, con Salud Responde, con las propuestas que tiene Senama para las personas mayores, y también tiene que ver con la posibilidad de entregar kit de insumos básicos durante varios meses. Como usted bien dice, nuestra campaña, liderada por Mario Kreuzberger y todo el equipo que tiene tanta experiencia en Teletón, busca al menos apoyar a 50.000 personas con este dispositivo virtual, y también con estos insumos por al menos seis meses. Si tenemos mayor éxito en cuanto a la recolección de recursos, vamos por supuesto a aumentar el número de personas, a lo mejor a aumentar el tiempo de apoyo. Nosotros sabemos que hay al menos 80.000 personas mayores vulnerables que requerirían este apoyo, pero no hemos puesto la meta de al menos poder ir en apoyo de 50.000. Y como usted bien dice, uno de los aspectos principales de Conecta Mayor desde la Universidad Católica es el trabajo conjunto con los municipios. La verdad es que son todos los 345 municipios del país los que están comprometidos y trabajando. Nos hemos reunido con un número muy significativo de alcaldes en los últimos días, pero hemos estado trabajando desde hace ya meses con los representativos de las agrupaciones de municipios del país, tanto rurales como municipios urbanos, para poder trabajar muy bien con ellos en la implementación de estas entregas de recursos. Los municipios son los territorios en donde se conocen donde están estas personas, cuáles son las características personales y familiares del entorno en que viven, y podemos entonces a través de este trabajo conjunto llegar más rápido y de manera más eficiente hacia quienes lo necesitan. Rector, y en ese trabajo, y en lo que usted también nos detallaba, que tiene que ver con la relación con los municipios de nuestro país, está la entrega obviamente de este aparato. Estamos pensando en adultos por sobre los 80 años que en muchos casos viven solo, entonces ahí pueden tener una comunicación y una asesoría desde alguna inquietud de salud hasta que necesitan algún tipo de trámite o que necesitan algún tipo de alimento, pero esto va a ser de forma permanente y esa respuesta a ese centro que le va a dar un poco también la logística, podríamos decir, a la resolución de esas problemáticas, ¿depende de los municipios? Mire, Conecta Mayor lo que busca entonces es crear a través de call center, a través de comunicación con todo este grupo de personas mayores, un contacto permanente, una ayuda a través de contactarlos, como decía, con el consultorio, con programas de los ministerios de desarrollo social, ministerio de salud, a través de contacto con carabineros, si es que necesitaran algo. Y para eso, Conecta Mayor lo que quiere es tener una red muy amplia de voluntarios que trabajen directamente con los municipios para que de nuevo en el territorio se pueda hacer la capacitación, este dispositivo va a tener algunos botones grandes para que se vean bien, va a haber una capacitación de cómo usarlo, en estos dispositivos por supuesto tiene que haber contacto con familiares, con amigos, con estas redes de apoyo, y junto con ello entonces asegurar al menos por dos años el funcionamiento de este dispositivo de tecnología celular y al menos por seis meses el kit de insumos básicos que tiene que ver con alimentación. Nosotros tenemos un trabajo que estamos realizando en conjunto con la Sociedad Chilena de Geriatría, queremos profundizar lazos con la Sociedad de Nutrición, queremos profundizar lazos con otras universidades para poder hacer esto lo más transversal, lo más amplio y también lo más distribuido en el territorio nacional que nos sea posible. Claro, pretención, entonces son seis meses para este kit, pero dos años al menos con los aparatos móviles. Rector, aprovechando este contacto, quisiera también preguntarle en otro tema que es de trascendencia mundial, podríamos decirlo, que es la vacuna y lo que se está trabajando a partir de la casa de estudio que usted encabeza, junto con el Instituto Milenio, ya hay algunos avances, entiendo, y se estaría próximo a iniciarse este proceso ya de estudio, evaluando la seguridad y la eficacia. ¿Podría comentarnos también en qué proceso se está? Exactamente, como usted bien sabe, Viviana, en Chile hay varias alternativas de pruebas de fase clínica 3 de vacuna, la nuestra es la que ha ido avanzando más rápidamente, eso es la vacuna de Sinovac, una preparada vacuna que está siendo testeado, probado en varios países del mundo, fundamentalmente, por lo que usted dice, por la eficacia, porque las pruebas de seguridad ya se han hecho, en algunos países ya han terminado estas pruebas de eficacia clínica, sin embargo, Sinovac, con la Universidad Católica y el consorcio de más de ocho universidades del país que colaboran en esta tarea, estamos muy pronto a iniciar el proceso de búsqueda de voluntarios para esta prueba. Nosotros, hacia fines de julio, tuvimos el financiamiento, tanto del Estado como del sector privado, y en el mes de agosto y lo que va de septiembre, hemos estado con todas las etapas que el Ministerio de Salud, el Instituto de Salud Pública, la Dirección de Presupuesto, ahora la Contraloría, requieren para que esto se haga de la forma más completa y correcta posible. Creo que la ciudadanía tiene que saber que todas estas pruebas clínicas requieren de muchos procedimientos que aseguren la seguridad, la eficacia, la pertinencia del protocolo. Esperamos prontamente poder iniciar el protocolo, que sería muy importante para poder colaborar con el desarrollo científico en obtener una vacuna pronta para coronavirus, una de las cuatro o cinco que están en el mundo avanzando en esta etapa, y también para poder proveer la cantidad de vacunas que se requieren. En el caso nuestro, como universidad, lo que hacemos es entregar la información, los que van a tomar las decisiones, por supuesto, del Ministerio de Salud, el CABEI, que es el comité que asesora en las vacunaciones e inmunizaciones, pero la universidad, con este grupo milenio que usted dice, tiene la obligación y el compromiso de aportar evidencia científica, evidencia biomédica, para conocer eficacia de una de las vacunas que va a ser muy importante para poder pasar adelante en una nueva etapa en la lucha contra la pandemia. Rector, entonces, pensando en ese protocolo, en esa proyección de fecha, ¿ya se estaría pronto iniciarse la etapa de las pruebas en voluntario? Exactamente. Nosotros esperamos que en el mes de septiembre, ahora, podamos iniciar esta etapa de prueba clínica, que son aproximadamente tres meses. Como digo, en Brasil, en Indonesia, en China, hay etapas de pruebas clínicas que ya están finalizando, van más avanzadas que nosotros, partieron antes. Y lo que esperamos, confiados, es que durante el primer semestre del próximo año, tanto este preparado de vacunas como otros que puedan existir, estén realmente disponibles para nuestro país y otros países del mundo, para que las autoridades puedan tener sobre la mesa opciones para poder ofrecer esta vacuna a nuestros habitantes. En el caso nuestro, el convenio firmado, por lo menos, permite la posibilidad de acceder a un número muy importante de vacunas que alcanzaría para la vacunación de los grupos principales de riesgo en nuestro país. Ahora, insisto, la decisión, en el momento en que existan alternativas de vacunas, de cuál tomar, cuál opción definir, eso le corresponde al Ministerio de Salud y a los organismos competentes que se han determinado en todos estos años de vacunaciones. Pero no sería aventurado decir que al menos se está avanzando bien y que las proyecciones siguen estando para el primer semestre del próximo año. Las proyecciones, como usted dice, Viviana, todos queremos pensar que están para el primer semestre. No podemos saber si va a ser el mes de marzo, el mes de junio, pero en el primer semestre debiera de concretarse. Y desde el punto de vista de la universidad, lo que sí puedo asegurar es que desde hace ya por lo menos tres, cuatro meses en que comenzamos los trabajos con Sinovac y en el mes de junio que firmamos el acuerdo, no hemos descansado en seguir avanzando para poder implementar esta fase clínica 3 en nuestro país y que aporte importante información para poder implementar una de las alternativas más importantes y más certeras que se tiene de vacunación. Los resultados que hemos conocido de otros países le dan una eficacia y una validez muy importante a esta vacuna Sinovac. Y eso es lo que queremos testear en nuestro país. Rector, y para finalizar, otro tema que en este momento se debate es qué va a pasar con el año académico. Está la problemática con los colegios, pero también obviamente con las universidades. Al menos usted dijo que durante este segundo semestre, ni en agosto ni en septiembre, está esa posibilidad. ¿Hay intención de hacerlo tal vez en el mes de octubre? Estoy pensando también en algunos pilotos que han funcionado en cuanto a talleres, al trabajo en laboratorios, a ciertas carreras que en específico necesitan un trabajo presencial. Exactamente. Como usted bien dice, nosotros en el mes de julio dijimos en agosto y septiembre no es posible. Partimos el segundo semestre, el 14 de agosto, ya llevamos prácticamente un mes de segundo semestre de manera remota, virtual. Pero dijimos también que en el mes de septiembre íbamos a iniciar procesos internos de la universidad para ver la posibilidad de tomar algunas actividades fundamentalmente prácticas, talleres y otras labores que necesitan los estudiantes realizar en forma presencial en el mes de octubre. Lo que podemos decir hoy día, 8 de septiembre, es que hemos estado revisando todos los procesos de la universidad, el equipamiento, muchos meses las universidades detenidas. Tenemos que chequear equipos, estamos haciendo labores de aseo, labores de sanitización, labores de fumigación, que son muy necesarias para un retorno. Y vamos a ver durante las próximas dos, tres semanas cómo se comporta la pandemia en nuestra región metropolitana para ver de qué medida durante el mes de octubre, primera, segunda semana, vamos a ver cómo va evolucionando esto. Si podemos entonces, con todas las medidas de seguridad que tienen que ver con distanciamiento físico, con aseo, con alcohol gel, con control de temperatura, con uso de mascarilla obligatorio, etc. Con todas esas medidas, ¿qué actividades prácticas podemos retomar? Por supuesto, por no más allá de un tercio del personal, un tercio de los investigadores, de la utilización de los laboratorios, un tercio de los estudiantes que vayan a hacer estas actividades prácticas. Es decir, Viviana, tenemos que tomar lo principal, las medidas de seguridad. Lo segundo es avanzar muy paulatinamente, de manera gradual, ir evaluando este avance, retrocediendo si es que vemos que hay un avance que no está en la vía correcta. Este es un proceso que tenemos que hacer en los meses de octubre, noviembre, diciembre, porque también piensa usted que como tomemos estos meses que quedan de este segundo semestre, vamos a tener que enfrentar el mes de marzo del próximo año. Sin una posibilidad de vacuna, en marzo tenemos que saber que el primer semestre del 2021 vamos a tener que tomarlo de manera gradual, de manera mixta, tanto lo remoto como lo presencial. Y hay que priorizar en las universidades qué aspectos son muy importantes de que se hagan de manera presencial, básicamente la actividad práctica, de aprendizaje a nuestros estudiantes. Y eso es que es muy importante hacerlo de la manera más segura y más programada que podamos. Rector, hay otro aspecto que está por venir que tiene que ver con la prueba de selección universitaria. También ha existido una discusión de cómo adaptar a un proceso tan inédito y especial como ha sido la pandemia. También ahí las universidades van a tener harto que decir con esos alumnos, con la seguramente carencia de ciertos contenidos. ¿Cómo también se está trabajando ese aspecto? Que entiendo yo que hay algunas definiciones ya tomadas en las características que va a tener esta prueba, dado el contexto. La selección universitaria que hoy día se llama la prueba de transición, que va a ser este año y el próximo, ya se tenía antes de la pandemia evaluado que iba a tener algunos cambios de contenido, en que el DEMRE junto con las universidades ha estado trabajando. Se han hecho tutoriales, se ha informado bastante sobre cambios algunos en contenido, con más actividad de capacidades, de habilidades más que de contenido. También se están evaluando todas las condiciones para rendir esta prueba, que va a ser a comienzos de enero, día 4 y 5, para poder permitir todas las condiciones sanitarias. Se ha estado trabajando entre el DEMRE y el Ministerio de Salud. Tenemos que conocer cuáles son los criterios de espacios más abiertos, ventilados, de evitar aglomeraciones, mantener el espacio físico, por supuesto, el uso de mascarillas. Es decir, esta prueba de transición que se va a dar a inicios de enero, vamos a tener que programarla muy bien, vamos a tener que destinar los espacios físicos y las capacidades, las habilidades de los colegios, de los establecimientos, para proteger a los estudiantes. Esperemos que en esa época donde se dé ya el número de casos, la contagiosidad, la pandemia esté en otras condiciones de las que está hoy día. Eso es lo que estamos buscando. Y por eso es tan importante, cuando hablamos de este tema, que evitemos de la mejor forma posible los rebrotes y que nos cuidemos entre todos. Sabemos que eso es fundamental, pero ¿hay algún plan B o de Frentón? Claro, no es adecuado tal vez hablar de un rebrote porque seguimos en la primera ola de contagios, pero si los casos o la situación en enero es difícil, como es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Europa en este momento, ¿hay alguna alternativa o es solamente realizarla de la forma presencial en que siempre se ha hecho o eventualmente suspenderla? No, no, no hemos hablado de suspenderla y tampoco están las condiciones para programar una prueba virtual. Tenemos que avanzar en el formato presencial, ya lo digo, utilizando espacios abiertos, utilizando mucho mayor número de salas, utilizando un número mayor de colegios, dándola en distintos días, haciendo las repeticiones que se tenga que hacer. Esos son los planes B, pero no hay una propuesta ni de suspensión ni de realización de la prueba de manera virtual. Yo creo que tenemos que entre todos ser lo más creativos posibles para poder realizarla y poder realizarla, por supuesto, en las condiciones de mayor seguridad para nuestros estudiantes y para la población. Ahora, lo que digo es que para que lleguemos a esa situación en enero con una pandemia con el menor nivel de casos posible, eso va a depender también de cómo vayamos tomando esta reapertura y este trabajo nuevo de salir de las cuarentenas, volver a una actividad paulatinamente creciente, pero siempre con las medidas de seguridad para evitar los rebrotes que estamos hablando. Claro, dentro de eso, por ejemplo, también una alternativa para las personas que eventualmente puedan estar contagiadas para esa fecha. Rector, le agradecemos el tiempo para poder conversar todos estos temas. Muchas gracias por el contacto. Gracias, Diana. Muy buenas tardes para ustedes.